Y en otro plano informativo se mantienen las distintas campañas en ayuda a quienes se resultaron afectados por los incendios forestales en la zona central del país. Por ello, el Club de Leones Puerto Montt llegó con ayuda consistente en agua potable, barras energéticas y algunos alimentos directamente al cuartel de la octava compañía de bomberos de Puerto Montt. Y en la población, techo para todos. Un momento en el que los leones precisamente se agruaron para agradecer a los caballeros del fuego por el trabajo que están desarrollando y aprovecharon precisamente el despacho de unidades de la octava compañía de bomberos hacia la zona de los incendios para trasladar con ellos distinta ayuda que está destinada a los damnificados de estos siniestros. Recordemos que las alertas han ido cambiando de rojas a amarillas. La lluvia que cayó sobre la zona afectada por los incendios en la jornada del sábado principalmente. Y el trabajo de los aviones, tanto el supertanque norteamericano como el Iluchin ruso, ha permitido enfriar las zonas y permitir un avance de mejor forma en el despliegue, tanto de los brigadistas de CONAF como de los cuerpos de bomberos que desde distintas partes del país llegaron en apoyo a esta acción que lleva adelante principalmente pobladores y bomberos de las zonas afectadas. Pero, ¿qué dijeron los leones, los dirigentes del Club de Leones Puerto Montt y también los bomberos de nuestra ciudad? Revisemos. Esta es una iniciativa que ocurrió apenas, se ocurrió el desastre en la zona central de nuestro país, donde el Club de Leones a nivel mundial se preocupó del tema y ya hizo una donación en dinero de 10.000 dólares para que vaya en directo beneficio de las víctimas del centro del país. Pero, no obstante, nosotros confiamos definitivamente en nuestros bomberos, debido a que el Club de Leones es la agrupación de voluntarios más grande del mundo, con cerca de 1.400.000 leones, no podíamos alinearnos con el voluntariado más grande que tiene nuestro país, que es el Cuerpo de Bomberos. Hoy, los bomberos son los primeros en llegar al lugar del desastre, que son nuestros bomberos, incluso de Puerto Montt, están llegando a los lugares donde realmente está siendo afectada la gente, por lo cual nos juntamos con ellos para hacer una campaña para que el lugar donde ellos asisten a apagar los incendios puedan llegar en directo beneficio de los que están siendo afectados. Confiamos mucho en su tarea, en su forma que van a poder entregar las especies y sentimos que son los más adecuados para poder llegar a las familias que realmente están siendo afectadas. Hemos realizado diversos trabajos en conjunto al Club de Leones, en la cual nos ayuda a aportar víveres, agua, en la cual para poder asistir a las personas del norte de nuestro país. Primero fue el agua y bebidas isotónicas, pero a través del Club de Leones nosotros quisimos llegar un poquito más allá. El acopio de alimentos no perecibles, el alimento para mascotas, que es lo más importante igual. Entonces, todo lo que hemos aportado a través de Octava Compañía y el Club de Leones, todo va a ser destinado al norte. Y poder ayudar, obviamente, a nuestros colegas, a nuestros cofrades que están en la zona afectada. Mira, en este momento nosotros no tenemos una fecha estimativa. La fecha estimativa se está coordinando a través del Cuerpo Bombero Portomón el traslado de estos materiales a través de un camión, pero no tenemos fecha estimativa para el traslado.